Soy el alma líquida de la tierra, un tesoro de la vida en constante movimiento. En mi fluir, yace la esencia misma de la existencia, vital para cada ser y rincón de este planeta. Mi pureza es fundamental para la salud de todos los seres vivos y el equilibrio de los ecosistemas. Como el agua que soy, anhelo ser cuidada y protegida para seguir nutriendo la vida en todas sus formas y generaciones por venir.